Como todos los años llegamos a Las Vegas para vivir el mundo de la tecnología de una forma realmente espectacular. Llegamos a la CES, la feria más importante del año donde se muestran los adelantos tecnológicos y por supuesto los vivimos y los compartimos para Telefono Tiz. Llega hora de conocer calzado inteligente que va a detectar con nueve sensores cómo estamos corriendo. Hasta ahí no parece gran novedad, pero esto que tenemos en la mano es la zapatilla de los sueños de que vimos Volver al Futuro 2. Miren, la vas a poder ajustar utilizando la aplicación del celular para que tengas justamente el ajuste necesario para que te sientas completamente cómodo. Pero este zapato de diseño y que también tiene mucha tecnología también va a tener algo muy, muy interesante. Mirá, desde acá vamos a poder darle la temperatura que nosotros deseamos a la zapatilla para que a la hora de salir a correr nos encontremos perfectamente cómodos y por supuesto con el agarre necesario. Todo como hacemos en Las Vegas, a través de la aplicación del celular. Encontramos tecnología inteligente de todo tipo en cosas que no esperábamos, como por ejemplo este dispositivo que todos ustedes conocen. Estamos hablando de un bastón, un bastón que tiene una conexión inteligente. ¿Para qué? Para detectar si el adulto mayor se cayó o está en algún peligro. Acá adentro hay un celular, un celular que tiene un mes de batería para poder informar si hubo algún movimiento sospechoso, como una caída o un movimiento muy brusco. De manera automática va a llamar a los contactos que tiene asignado de emergencia o inclusive al doctor.